El Puente Nuevo ya cuenta con su propio sello. El Salón de Plenos del Concello de Ourense acogió este lunes la presentación del sello conmemorativo por los 100 años del Puente Nuevo de la Ciudad. Con fondo azul, la imagen muestra en primer término una bella ilustración de esta infraestructura, obra del ingeniero Martín Díez de la Banda, que fue vital para el desarrollo y vertebración de la ciudad. El sello es una buena razón, digo, porque muestra una infraestructura muy importante en esta tierra y porque además, con cita, suma dos áreas de nuestro ministerio, de nuestro departamento, el de las infraestructuras por un lado y también el del departamento de Correos. Autoridades y filatélicos realizaron en el acto el matasellos de honor de este efecto postal que cuenta con un valor facial de 1,35 euros y una tirada de 180.000 ejemplares. En esta ocasión venimos a presentar la emisión por parte de Correos de un sello para que enmemorar el centenario de la construcción del Puente Nuevo y que estará en venta desde el 11 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2020. Se trata de un proyecto personal que ha sido posible gracias a la cooperación y a la sensibilidad demostrado por diputados también nuestros en el Parlamento, como Celso Delgado Arce y, por supuesto, el Ministerio de Fomento, que nos han ayudado a reivindicar una efeméride clave para la modernización de nuestra ciudad. La presentación del sello es una de las actividades para conmemorar el centenario de una de las infraestructuras emblemáticas de la ciudad. Una historia de un puente y el puente es, sin duda, la infraestructura que une a los pueblos. En Ourense sabemos de la importancia de los puentes. Durante la presentación del sello, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijo, destacó el compromiso con la llegada del AVE en 2019 a la comunidad, con la variante norte y con la activación de la autovía Lugo-Ourense, como clave para la competitividad de Ourense como punto de acceso a Galicia. O dicho de otra manera, y por decirlo de una manera simplificada, vamos a cumplir con el calendario del 2018. Llegaremos con la lengua afuera, pero vamos a llegar al 2018 con las obras finalizadas para que pueda iniciarse el periodo de circulación en pruebas. Respecto a la línea de alta velocidad ferroviaria entre Galicia y la meseta, que situará a Ourense a poco más de dos horas de viaje, Feijo también quiso recordar que está ejecutada en un 80%. Gracias.